Ya he vuelto de mi fin de semana de vacaciones y este es el resumen de FUTCHAMPIONS. Pues efectivamente ya tenemos por aquí el resumen de FUTCHAMPIONS. Como os dije en el vídeo de la semana pasada, no tenía del todo claro si lo iba a jugar o no. ¿Por qué? Porque iba a estar este fin de semana fuera, me iba a tomar unos días de descanso y tenía que volver el domingo por la tarde y jugar el FUTCHAMPIONS entero ese domingo por la tarde. Bueno, pues llegué ayer, me metí en el directo de Dux, me puse a jugar FUTCHAMPIONS y ahora veréis lo que pasó. Suscríbete al canal si no te quieres perder ninguno de los vídeos que vayamos subiendo y te dejo abajo en la descripción todas mis redes sociales, me puedes seguir en Instagram que ahora que llega el veranito, pues ahí que si la piscinita, que si el buen tiempo, tal, cositas. No me quiero enrollar mucho, si queréis saber con qué aquí hemos jugado, pues nada, lo tenéis en el último vídeo del canal. Vámonos a ir directamente a ver qué tal nos ha ido este FUTCHAMPIONS del tirón el domingo por la tarde. Comenzamos por aquí con el segundo partido del FUTCHAMPIONS, comenzamos 1-0. Pongo este partidín porque ya sabéis que siempre empiezo 1-1 y es que me hace ilusión saber si empezamos 1-1, 2-0, 0-2. Bueno, 0-2 está claro que no, pero os pongo por aquí el partidito. Le poníamos este pase largo a Lozano. Lo primero que quería decir del equipo es que me ha parecido mucho mejor que equipos de otras semanas, mucho mejor. Ese Kimmich que estabais viendo ahí dando una asistencia me ha parecido una demencia, de verdad. Ya sabéis que la semana anterior lo probé de MCD y en esta le pusimos cazador y jugó un poquito más de box to box y también lo ha hecho muy, muy bien. Lozano que firmaba por aquí un doblete que aunque le estéis viendo aquí meter muchos goles, tampoco han sido unas cifras muy locas las de Lozano y las de Insigne, pero vamos, digamos que no está mal, que han cumplido. Como veis empezamos aquí 0-3, efectivamente ganábamos y como veis os he quitado unos cuantos partidos, nos poníamos 6-0. 6-0. No solo empecé 1-1, sino que empecé 6-0. Todo esto era en el directo que hicimos en el canal de Dux, me agarré ahí, empecé el FUTCHAMPIONS en directo a las 7 de la tarde y empezamos. Partido de partido 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 y estábamos por aquí, marcábamos el minuto 19, conseguíamos empatar el partido y volvíamos a meternos. Estábamos tocando aquí un poquito, otra vez balón para Pelé, que ha sido un escándalo. O sea, el FUTCHAMPIONS de Pelé ha sido un escándalo. Ganábamos ese partido 7-0, seguía avanzando. Como veis los equipos aquí empezaban a ser un poquito más tochos. No os he puesto los partidos anteriores porque realmente me encontré bastantes caramelitos, gente que me tiró el cable muy fácil, equipos un poco raros. Estábamos teniendo suerte con el FUTCHAMPIONS. Empezábamos perdiendo este partido con un fallo que tengo yo en salida de balón con Cancelo, pero rápidamente en el minuto 10 conseguimos aquí hacer la respuesta. Ese Kimpembe que no consigue alcanzar a Neymar, o sea, marcábamos este gol. Nos poníamos 1-1 y mirad aquí qué bien veíamos a Insigne, que hacía un desmarque realmente bueno. Nos cruzábamos a la pierna, vuela, tiro de calidad, gol y el tío que da pausa, se raya y se va. Un partido muy igualado, un rival que era bastante bueno. Es lo bueno de jugar los domingos por la tarde, la gente tiene más prisa. 8-0 nos poníamos. Ese rival que como veis tenía ya que si Davis Totti, que si Conos, tal. Uy, ¿qué hace? Pues nada, el señorito que había soltado el mando. Como veis estábamos teniendo bastante suerte con gente que se iba, gente que me empezaba el partido soltándome el mando. Pero bueno, este rival realmente era muy bueno. Ese Bamba me iba a hacer un destrozo bastante, bastante gordo. Nos marcaba aquí el primer gol. De verdad que he jugado varias veces contra Bamba esta semana y me ha parecido una locura de carta. Otra vez error en salida de balón. Balón para Bamba que corre 99. Intento mover al portero al segundo palo. El rival lo ve, me lo tira al primer palo y se me adelanta por aquí. Minuto 89. Está él atacando. Tenemos que ir con todo. Yo aquí, la verdad, mentalidad de absoluto animal. Cuando me puse 8-0, antes incluso, estaba con una mentalidad. Tuve varios partidos de remontarlos, de marcar en los últimos minutos, como veis aquí, que conseguimos con cabeza y fría. Es verdad que es el último minuto. Ya sabéis que pasan cosas. Probablemente sus defensas se volviesen un poco tontos. Pero mentalmente estábamos a un nivel increíble. Marcelo por aquí que no roba. Yo defiendo mal. Walker que se queda haciendo la estatua. Y nos marca Bamba el hat-trick que nos mete aquí. 3-2 en la prórroga. Minuto 107. Ya segunda parte de la prórroga. Estábamos con Marcelo que salía de revulsivo en el centro del campo. Balón para Neres. Y me hace una parada increíble ese pop en el minuto 108. Esa parada podía significar perder el primer partido de este FUT Champions sin ponernos 8-1. Pero no, porque íbamos a seguir atacando por aquí. Balón para Pelé, balón para Lucas Vázquez, que era el revulsivo de Kimmich. Balón para Neres y gol. 3-3. De acuerdo. Nos íbamos a penaltis. Primer penalti que traba el rival. Nos lo marcaba. 1-0. Marcar esto sería 9-0. Yo creo que sería el mejor arranque que he hecho nunca. 1-1. Atención aquí. Venga, lo marcamos. 1-2. Nos ponemos por delante. Paramos la de Lozano. Perfecto. Está esto muy bien. Vamos con Neres. La tiramos por la escuadra. Gol. Muy, muy bien. Butragueño. Dime que la paras. No. Nos la cuela. Bueno, pero si marco esto, estamos. Si marco esto, estamos. Gol de Pelé. Y ganamos la victoria 9 en penaltis. 9-0. Siguiente rival. Os pongo uno en uno porque es que bueno, es que vais a flipar. Es que vais a flipar. Siguiente partido. Otro rival bastante bueno. No tenía química, eso es verdad. Yo no sé si se podría haber hecho más química por ahí con las cositas que tenía. Los jugadores eran buenos, pero no tenían nada de química. La picábamos aquí con Pelé, que como digo, ha sido un escándalo. Yo no sé cuántos goles ha metido este FUT Champions, pero ha sido una absoluta barbaridad. Coutinho por aquí, que cogía la pelota. Yo no defendía bien. Tendría que haber cogido a Walker muchísimo antes. Ya lo cojo tarde. Mala defensa por mi parte. El avanza la línea recta y nos mete este gol con Coutinho. Seguíamos jugando. 1-1. Minuto 33. Estaba jugando muy bien. Como veis aquí con Pelé, balón para Neymar con doble triángulo. Perfecto. La tirábamos de calidad. El segundo palo nos poníamos 2-1. Adelantábamos. Pelé por aquí. Este balón para Insigne, que lo estoy haciendo mucho últimamente, es L1, R1 y triángulo. Y hace ese balón por encima bastante menos alto que simplemente el L1 triángulo. Ganábamos ese y nos poníamos 10-0. Si ganábamos este partido, nos habíamos metido en plata 1 en los 11 primeros partidos. Pero como veis el rival con Lewandowski-Tots, con Mendy-Food-Berde y Theo-Tots. Me metía este gol aquí, que no conseguía yo robársela a Lewandowski. Pero bueno, 1-0 se ponía. Luego se ponía aquí el rival a atacar con el 100, balón para Mbappé. Como veis aquí, esto se estaba complicando. 2-0 del rival. Bueno, íbamos a intentarlo. Íbamos a intentarlo, pero 11-0 la verdad que sería algo realmente loco. Estamos aquí con Neymar, baloncito para Pelé, que hacemos este giro muy bien. 1-0, o sea, primer gol. 2-1, venga. Comienza la remontada, poquito a poco. Tenemos este córner a favor en el minuto 49. Balón para Lozano, que vuelve a meter un gol muy importante. 2-2, vale. Ok, minuto 60 ya. Seguimos atacando por aquí, balón para Insigne, que devuelve para Pelé. Este regate bailón que lo hacemos increíble. Y remontamos el partido, nos ponemos 2-3. Pero el rival era muy duro, era realmente bueno. Estaba por aquí atacando con Mbappé y mirad la que me hace autopase. Sepárame por aquí, por la derecha, recorte, me vuelvo a parar, drag back. Bueno, golazo. Golazo del rival, nos quitamos el sombrero. ¿Qué le vamos a hacer? 3-3, minuto 90. Es el momento de intentarlo. Balón largo por aquí para Lozano. Esta es, por favor, me la para Donnarumma. Tuvimos una en el minuto 90 y me la para Donnarumma. Y saca a él aquí. Saca un córner en el minuto 102. Está aquí haciéndome diabluras con Nani. La falla, balón para E100. Ojo, Neymar es por aquí, que vamos a tocar a banda. Y atención, porque este es el pase que os estoy diciendo todo el rato. Yo voy mirando cuando me hace el desmarque. L1-R1 triángulo. Y lo hace al hueco. Un pase increíble. Y en esta ocasión que Lozano no iba a fallar. Nos regateábamos al portero. Conseguíamos marcar el 3-4. Y a minuto 120. Solamente teníamos que aguantar un poquito. Firmábamos esta victoria. Y nos poníamos 11-0 en FUT Champions. No sé cómo se come esto. Yo que soy una persona que normalmente hace oro 2. Tal vez oro 1. De repente me pongo en directo un domingo a las 7 de la tarde empezando FUT Champions. Empiezo a ganar. La gente además se empezó a sumar. Probablemente os pasaseis por el directo. Se pasaron 20 y pico mil personas por ese directo. Empezamos a ganar, a ganar, a ganar. Y nos pusimos 11-0. En ese momento perdí un partido y dije me voy a ir a cenar. Voy a descansar un poquito y luego hago directo en mi canal. Y seguimos que necesito descansar un poco. Pues una vez ya en mi canal empecé a perder partidos. Me empecé a frustrar y empecé a liarla muchísimo. Yo sabía que esa racha evidentemente era algo un poco ficticio. Estaba teniendo suerte con el matchmaking. Estaba teniendo suerte con la gente que se tiraba del cable. Con goles en el 90 y demás. La gente en el chat hablaba mucho de élite. Yo pensaba no te vengas arriba porque es que realmente has empezado así. Pero es que ni siquiera sabes si lo vas a terminar. Porque cuando me volví a poner en mi canal eran las 11 de la noche. Igual me quedaban todavía 6 horas de directo. Y tendría que haber terminado el FUT Champions a las 5 de la mañana. Yo sabía que la racha mala iba a llegar. Pero es que la racha mala supuso que de pasar de 11-0 me puse 12-6. Y en ese punto con 12-6 dije chicos aquí se acaba el FUT Champions. No os voy a poner los partidos porque prefiero que os quedéis con el sabor de boca. De que Pablo Albarracín empezó FUT Champions 11-0. Pero sabíamos que este FUT Champions en principio la intención no era terminarlo. Sí que me hubiese gustado hacer oro 3. Pero es que eran ya la 1 de la mañana. Había venido de viaje. Llevaba jugando como 7 horas seguidas. No podía con los huevos. Y dije mira me da igual ese rojito de más. Me quedo con ese 11-0 que hemos hecho nada más empezar. Me alegra mucho. Ya jugaremos los siguientes FUT Champions. Y ya habrá tiempo de luchar por oro 1, por élite y esas cosas. Cositas que os quería comentar. Lo dije el otro día en directo. Pero me gustaría hacer una serie de modo carrera. Tanto en Twitch como en Youtube. Así que si os mola la idea por favor decidmelo en los comentarios. Los que habéis llegado hasta aquí en el vídeo. Decidme si os molan los vídeos de modo carrera o no. Ahora que llega verano. Y que el FUT Champions igual no tiene tanto interés. Yo creo que podemos empezar a hacer equipos temáticos. Modo carrera. Subir otro tipo de cosas. Y así en verano hacer algo un poquillo diferente. Ya que el FUT Champions no le importa tanto a la gente. Incluyéndome a mí. Chicos no os voy a dar más la turra. Mucha suerte en vuestros rojitos. Espero que hayáis hecho un FUT Champions increíble en TOTS Ultimate. Suerte a todos los que estáis con la EBAU ahora. Con la prueba de acceso a la universidad. Suerte a todos. Os quiero mucho. Suscríbete al canal.